Gracias por ver el video. ¡Shh! 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 ¡Shhh! ¡Shh! ¡Shh! ¡No hay... ¡Ni... ...ni de Plutónais. Esta... ...sortira de la planeta... ¡Nais! ¡Prión, poliqui! ¡Ni Plutónais! ¡Ni Plutónais! ¡Ni Plutónais! ¡Ni Plutónais! ¡Ni Plutónais! ¡Eta! ¡Eta es la planeta! ¡Ni Plutónais! ¡Shh! 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 Eso es la figura ¿Eta nungua es un astrono? ¿Amerikanoa? ¿Eta...? ¿Has visto el astronauta? ¿Has visto el astronauta? ¿Has visto el astronauta? ¿Eh? ¿Se es de acuerdo? ¿Se busca asumicionados? ¿Hay transmisión? ¿Se laakte? ¿Se pocos pinoa? ¿El astronauta? ¿Esta loまず? ¡Esto es buena! ¡Chalo, Bero Bat, Mercedes! ¡Chalo! ¡Ozón de Gilduteta! ¡Chalo, chalo! ¡Rekía! ¡Están, zuten! ¡Daz es Andar, Diego! ¡Ya usan, Chobat!